Primero quiero decirles que yo hablo como consejero psicológico, como parte del equipo terapéutico que trabaja en la Fundación EIRA. Somos 42 profesionales que nos ocupamos de recuperar gente que tiene problemas de adicciones, conductas adictivas. Bien, y que... Ah, querías mostrar... Mientras charlaba yo quería mostrar un poquito lo que se puede. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Te escuchan, Cari. Bueno, acá está la casa. Sí. Acá está la casa. La casa consta de varios... Está el, digamos, el lugar donde trabajan los doctores. El doctor Carlos Robles Borritti, que es el psiquiatra. El doctor Martín Grucho. La enfermera Sonia. Después están las habitaciones, que todas tienen su baño. Esto, como verás, está todo hecho a nuevo. Luis Marchoni es una persona que ideó este dispositivo, pasó por varias internaciones, entendió todo lo que no hay que hacer con un adicto. Y bueno, ¿cómo estás? Te saluda Matías Vázquez. Ahora está Felipe todavía en esa clínica internado, ¿no? Sí, Felipe, el alta, digamos, es simbólica, porque el tratamiento continúa. Simplemente se le cambió la modalidad. Felipe va a estar viniendo tres veces por semana. Acá va a ser hospital de día, más se le agrega al ambulatorio, que son dos veces por semana Zoom y una vez por semana grupo de ambulatorio. Entonces va a tener una modalidad bastante intensa, ¿no? ¿Cuánta gente internada hay, Ivo, en el lugar? Hay 30 internados, pero si sumás toda la gente que está de hospital de día y de ambulatorio, y nos estamos haciendo cargo de casi 140 residentes, pacientes, ambulatorio, hospital de día. Ivo, sin brindar detalles, ¿te contó qué pasó esa noche Felipe Petinato? Mira, Felipe Petinato acá, como todos los adictos, nosotros tratamos en primer lugar, cuando entran por esa puerta, entran desechos. Felipe era un fleco, fruto de una enfermedad sumamente destructiva del espíritu, del alma, de la mente, de todos los aspectos del ser humano. Tratamos de que recobre la autoestima, tratamos de que recobre las ganas de vivir. Y empezamos un tratamiento que abarca todos los aspectos del ser humano. No solamente el médico, no solamente el enfoque médico. Porque Felipe venía muy medicado. Medicado de más. Medicado de más. ¿Qué significa medicado de más? Bueno, el doctor Robles Gorriti es un psiquiatra que trabaja acá. Para mí es uno de los mejores psiquiatras que abordan esta problemática. Porque acá entran personas casi con 20 pastillas por día y se van sin ninguna. Por eso digo que acá suceden milagros. Perdón. Pero, porque mira, es muy importante, es muy importante tener la humildad cuando nosotros encaramos un problema de salud mental, de no creer que uno es Dios y puede recuperar a una persona solo. ¿Eso por Melchor? ¿Te estás refiriendo a Melchor? Exactamente. Digo, ¿estaba maltratado por Melchor? No, no estoy hablando de Melchor, estoy hablando de cómo trabajamos acá. Está bien, pero ¿quién era la persona? Yo te estoy escuchando atentamente, Ivo, y por eso te consulto. Hablas de mal medicado, de mucha medicación. Y la persona que lo estaba atendiendo era Melchor, por eso te estoy preguntando si te referís a eso. No, yo te estoy diciendo cómo entran los pacientes acá, de otras instituciones, de otros lugares, directamente zombies, y el doctor Carlos Robles Borritti, con el doctor Martín Di Grucho, con un equipo de 42 profesionales, nos ocupamos de bajar eso. Venía de un psiquiátrico, pero ya había pasado por... Pasó por ocho, paró por ocho neuropsiquiátricos, tengo entendido. Pero recientemente, luego de lo que sucedió esa noche, no estaba internado recientemente. ¿Se entiende a dónde estamos enfocando? Bueno, pero venía adicto a los psicofármacos. ¿El diagnóstico cuál era? Mirá, no te lo puedo dar. Eso, solamente el doctor Carlos Robles Borritti te puede dar el diagnóstico específico. Tenemos la humildad de no meternos en el terreno que no nos corresponde. Yo acá me ocupo de la gestión, mucho más que una adicción. ¿La justicia le pidió un informe, Ivo? La justicia... Miren, en primer lugar quiero decir una cosa, porque estuve escuchando en los medios, creer que una persona, como creen algunos, que un individuo cometió un homicidio y se puede esconder en la fundación EIRA, está totalmente equivocado. No, 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 pero no estamos diciendo esto. Acá no se esconde nadie de la justicia. ¿La justicia pidió un informe? Pero es muy importante aclararlo, la justicia pide informes, constantemente. ¿Se lo pasan ustedes a sus informes? De la gente que está judicializada y de la gente que en todo caso está en un proceso. Y el doctor Robles Borritti, con el equipo terapéutico, con la jefa de psicología, les pasa el informe correspondiente. ¿Tienen muchos chicos detenidos con penas, con delitos penales? No hay ninguna persona detenida. Sí, sí, los adictos tienen una historia, tienen una historia de haber delinquido, de haber intentado suicidarse, de haber producido accidentes. ¿Por qué, Ivo? ¿Por qué es la adicción? Es precisamente perder la conciencia. Ivo, entonces el caso de Felipe dentro de la clínica de rehabilitación es excepcional, porque es un caso que en realidad está involucrado en un homicidio, que no se sabe qué pasó, la investigación no avanzó desde hace un año. Yo quiero saber cómo ustedes de la clínica reciben a alguien que estuvo involucrado en un hecho semejante. Mira, yo, da la casualidad que estudié leyes, trabajé en la justicia criminal, y te diría que si una persona está implicada en un homicidio, no estaría. No, bueno, pero no se investigó. Pero Ivo, Ivo... Sí que se investigó, se está investigando. Se está investigando, Ivo, perdón. Permanentemente, hay pericias que se han hecho, las pericias que se han hecho ya deben haber arrojado los resultados suficientes como para que un juez diga a esta persona... Ivo, vos que sabés, te habla de Ivo Esteve, nos conocemos bien. Vos que trabajaste en la justicia... Si no estaríamos hablando mal, pero si no estaríamos hablando mal de nuestra justicia. Claro, vos... Estaríamos diciendo que la justicia no existe. Vos mejor que nadie, o casi mejor que nadie, podés responderme esta pregunta. Recién dijiste perder la conciencia. ¿Vos creés que en algún momento... De eso se trata la adicción. ¿Eso es compatible con una inimputabilidad? Eso lo va a decidir precisamente la justicia. Lo que sí yo te puedo hablar... Tu opinión quiero, vos lo conociste a Felipe. Sí, desde un profesional que se ocupa de las adicciones te digo que la adicción es perder la libertad de elegir lo que te hace bien. Sí. Escuchá bien mi definición. No, está clarísimo. Es perder la libertad de elegir lo que te hace bien. Decir eso, decir inimputable, es algo muy cercano. Solo no estás poniéndole la palabra. Yo te estoy hablando de lo que le pasa al ser humano que tiene una adicción. Pierde la voluntad de elegir lo que le hace bien. Por eso este trabajo, este dispositivo que creó Luis Marchoni es tan especial porque es una persona que se dio cuenta porque pasó por lo peor, Luis Marchoni, por lo peor. Se dio cuenta que el adicto necesita tratar absolutamente todos los factores y los aspectos de un ser humano para recobrar la libertad de elegir lo que te hace bien. Luis, vos atendés pacientes adictos, pacientes con cuadros psiquiátricos. No sé si escuchaste la nota, lo habrás leído porque no es la primera vez que se cuenta, pero lo que relata la familia del médico que murió esa noche es que en otras ocasiones Felipe persiguió a ese médico con un cuchillo, con una sartén, y a uno le llama la atención más con un cuchillo. ¿Eso a vos te llama la atención que haya ocurrido? Mirá, no sé si ocurrió, pero no me llama la atención. Todas las personas que entran acá han hecho cosas realmente que ellos mismos no entienden después de permanecer un tiempo limpio, no entienden cómo hicieron eso. Cómo agredieron a sus seres queridos, cómo se lastimaron a sí mismos, cómo salieron a delinquir, cómo intentaron suicidarse, cómo se expusieron a las cosas que se expusieron. Ivo, algo que tiene que ver con el alta médica o por lo menos la celebración de un primer objetivo logrado. El cambio de modalidad. Un cambio de modalidad. Felipe Petinato, si la semana que viene fuera convocado por el juez del juicio, ¿estaría en situación de declarar o le dieron un alta simbólica y todavía no está, digamos, en condiciones de enfrentar un juzgado? Si lo cita el juez, es decir, si el juez lo cita y desde acá el equipo terapéutico considera que está apto para declarar, lo que sí creo es que por ahí lo citan como testigo. No, ya no, el fiscal dijo que ya no, Ivo, que está en carácter de investigado. Falta que le pongan una imputación o lo saquen de la causa. Ivo, recién estuvo el hermano... Bueno, por ahí está como imputado, está bien, perfecto. Recién estuvo el hermano de Melchor y hubo una pregunta que él respondió diciendo que para él la internación de Felipe fue una estrategia para poder zafar de esta situación difícil que tiene que atravesar con la justicia. Es el hermano de una víctima, ¿no? No creo que... Dijo eso, no creo, porque su hermano era una persona que se dedicaba a recuperar adictos. Perdón, lo dijo acá recién. Ah, bueno, está bien. Y lo dijo también del dolor de saber que su hermano murió, ¿no? Seguramente, y yo lo acompaño en el dolor a él y a toda su familia, Felipe podría haber muerto también. ¿Ustedes se pusieron a pensar en eso? Sí, sí, claro que sí. ¿Que Felipe podría haber muerto? Claro que sí, claro. Y si Melchor, que era el encargado de ocuparse de la salud de Felipe, ¿en qué modo estaríamos hablando? Felipe era un paciente, un adicto, un problema, un chico con muchísimos problemas. Claro. Muchísimos problemas. Tal cual, tal cual como lo decís. A cargo de una persona que era un profesional. Bueno, y esa persona ya no está más viva, Ivo. Esa persona murió en un incendio. Esto, 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 esto que nos golpea a todos, nos golpea a todos nosotros. A todos nosotros, porque todos los días escuchamos de gente que fallece a causa de las adicciones. Y todos los días, muchísimo, el 50% de los delitos que acontecen en este país, de los hurtos, de los robos, de las agresiones, de los homicidios, de los femicidios, de los accidentes, de los suicidios, tienen que ver con problemas de adicciones. Gracias. Gracias.